Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a trabajar una actividad de pensamiento matemático y te voy a invitar a que en tus juguetes, en tu casa, busques algunos objetos que te pueden ser de utilidad. Carritos, moños, muñecas, pelotas, taparroscas. Mira, yo aquí he reunido algunos objetos que tú ya conoces. ¿Conoces aquí lo que son marcadores? Entonces, esto nos va a representar algunas paletas, pero bueno, son juguetes, taparroscas, botellas y algunos patitos. ¿Sí? Entonces también tengo por aquí algunas estrellas, mira. Pueden ser tapas, tapas de botes, botes, botellas, objetos de la cocina que mami te pueda permitir dar uso y que no impliquen riesgo. ¿Qué significa que no tengas riesgo? Que no sean de vidrios donde se te pueda caer y te puedas cortar. O bien, algún objeto que pueda, pues, crear alguna, tirar algún líquido. ¿Sí? Hay que platicar con mami acerca de los riesgos que puedes tener. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues, vas a resolver problemas. Mira, yo te voy a dar aquí algunas ideas. Vas a reunir los objetos y vas a resolverlos. Por ejemplo, yo aquí puedes contar primero y luego... Vamos a contar los marcadores, ¿sí? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí tengo la cantidad más grande, que son diez. Si yo tengo diez y te regalo o te comparto cuatro, decimos uno, dos, tres, cuatro, ya. Me quedé sin cuatro. ¿Cuántos me quedan? ¿Puedes ver aquí las cantidades? ¿Cuántos quedaron? ¿Quedaron? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis marcadores me quedaron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Así con cada cantidad de objetos vas a ir resolviendo problemas. ¿Aquí cuántos patitos tengo? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si yo tengo seis patitos y te regalo cuatro, vamos a ver cuántos quedan. Vamos a pasarlos acá. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántos me quedaron? Dos. Claro que sí. Quedaron dos. Y así con cada objeto, mira, aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis taparroscas. Si yo tengo seis taparroscas y te regalo tres, quito tres, quito una, dos, tres. ¿Cuántos me quedan? Tres. Muy bien. Aquí podemos ver cómo en los objetos tenemos diferentes cantidades. ¿Qué es lo que vas a hacer? Primer paso, reunir los objetos que tú puedas utilizar en esta actividad. Segundo paso, pues, vas a contar cuántos objetos hay de cada conjunto o colección que reuniste. Y tercer paso, vas a ayudar, con ayuda de mami, vas a resolver problemas, ¿sí? Ella te puede decir, bueno, si tenemos la cantidad de objetos que hay aquí, cuántos, y me regalas dos o compartes dos, cuántos te quedan, ¿sí? Y así jugar con los números. Los números están para que los conozcas, para que los utilices y para que ordenes los objetos. Y veas su función. Que tengas muy bonito día. Besitos. Te mando todo mi cariño. Chau. 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 Chau.